Después de crear y llenar de burocracia el Ministerio de la Igualdad, que nació muerto. Después de crear 10 embajadas, incluyendo la de Armandito Benedetti, para que se quedara callado. Después del milloncito que se le está dando a los delincuentes para que no maten. Después del robo gigantesco de los carrotanques de agua y de la Ungred, para comprar a los presidentes de Senado y Cámara y demás congresistas. Entonces ahora el gobierno está sin plata y necesitamos otra reforma tributaria. No nos crean tan pendejos. Por un lado vienen hablando de reactivación económica, cosa que me parece bien, pero por el otro lado vienen hablando de subir impuestos. Entonces son cosas que van en contravía, no son consecuentes lo que dicen con lo que hacen. Por un lado hablan de reactivación económica y por el otro siguen gastando como locos, dando subsidios y demás, claro, porque hay que asegurar los boticos de las próximas elecciones. Busquen este artículo en el periódico El Tiempo, la nueva reforma tributaria, porque ya estamos clavados, pero nos quieren seguir clavando. Así no vamos a salir adelante. Es imposible progresar cuando las cosas se están haciendo como no es. Ahí los dejo. Gracias. Gracias.